En uso de la palabra el diputado por la provincia de Córdoba, Héctor Valdasi. Gracias, presidente. Bueno, ya está entrada de esta madrugada. Espero no ser reiterativo con todo lo que es el significado de la ley de presupuesto. Pero me quedo con las palabras de los miembros del bloque, de que con claridad tiene una posición muy sólida, técnica y política, que desnudaron un sinnúmero de inconsistencias. Pero también quiero hacer mención, señor presidente, que el Poder Ejecutivo envía a esta Cámara la ley de leyes, que se llama, y que tiene objetivos principales. Y uno era fomentar el orden fiscal, sostener el superávit comercial, fortalecer las reservas internacionales y generar desarrollo con inclusión social. Y ahí es donde me pregunto, ¿qué expectativas podemos tener los argentinos con respecto a estos objetivos? Si ya llevan casi 3 años gobernando el país y nos llevan a la incertidumbre diaria. Sabemos de los tipos de cambios que hay, de la inflación, de lo que el crecimiento cruel que hay de la pobreza, la falta de oportunidad, entre otras cuestiones. Y no son un invento de nadie, sino el resultado de la gestión del gobierno, que seguramente queda registrada como una de las peores en la historia de la Argentina. Y no estábamos en armia, como decían recién. En cuanto al orden fiscal, en esos objetivos que mandaron, señor presidente, presidente, tenemos un Estado voraz que solo se enfoca en recaudar y no en simplificar la relación tributaria del país que asfixia a la población y que obviamente no mejora la calidad de la salud ni la educación pública. Respecto al otro objetivo, que es de sostener el superávit comercial, es una pregunta, si la herramienta del dólar oficial, del dólar blue, del dólar MEP, del dólar ahorro, del dólar liquidación, no sé cuánta cantidad de dólares que hay, la pregunta es si son las adecuadas para dar la certeza y seguridad jurídica que se necesita. Por eso, señor presidente, tenemos que buscar que todos los sectores de la economía se desarrollen en libertad, que inviertan, que exporten y se posicionen en distintos mercados. Ese es el progreso que veo como único camino para nuestro país. Voy a hablar sobre el artículo 95, que bien lo explicaba también el diputado Burgayle, en su alusión. Ese artículo no ayuda a un país con previsibilidad. Delegar facultades equivale a profundizar aún más el deterioro institucional, señor presidente, dejando el cambio de regla liberado a tiro de un decreto. Y creo que dejar al gobierno que decida retenciones a la carta, es limitar el incentivo y la inversión en la producción. Señor presidente, hay que atacar, o atacar, como lo hace el gobierno decididamente, a uno de los sectores más dinámicos que tenemos en la Argentina, quedándose con la regresividad de las retenciones y perjudicando a un sector como es el sector del campo, que no se la guarda, siempre la invierte, y que termina beneficiando a todos los segmentos sociales y productivos del país, más que un criterio equivocado, es un criterio económico suicida. Porque creo que la única forma que podemos salir rápidamente con un campo que nos dé esta posibilidad de salir del desastre que cada día estamos más hundidos. En cuanto al desarrollo de la inclusión social, bueno, ¿qué puedo decir? Ya lo dijeron muchos de mis diputados de mi bloque. Si hablamos de inclusión social, la mejor forma y la mejor herramienta de movilidad social ascendente es la educación. Y hoy tenemos un recorte, y tenemos un recorte después de una pandemia que ha dañado la calidad educativa de nuestros niños y de nuestros jóvenes, señor Presidente, y donde más fuerte deberíamos centrarnos y ejercer el presupuesto. Pero, señor Presidente, para ir cargando, quiero hacer algunas consideraciones también vinculadas a la política deportiva. Sin duda que la política deportiva es importante destacar, que eso no es una cuestión menor. Porque son las decisiones de un gobierno orientada a utilizar el deporte y la actividad física como factor integral de la salud de la población, del desarrollo y contención de los niños y los jóvenes de los clubes barrio. Usted sabe que es una herramienta para igualar oportunidades de género, de discapacidad, de integración de adultos mayores, y también poner énfasis en nuestro... Sí, Presidente. También poner énfasis en nuestros deportistas de élite. Porque cuando ellos nos representan a nivel mundial y son beneficios, ellos adjudicados un trofeo, un premio, una distinción, todos nos ufanamos y nos enorgullecemos. Por eso también tenemos que trabajar en eso. Pero el presupuesto este, señor Presidente, no surge de un criterio federal de diseño y de ejecución para el desarrollo del deporte comunitario y competencia o el deporte federado e iniciación deportiva. No es tan solo, señor Presidente, de asignar recursos, sino cómo asignamos estos criterios. Y le quiero decir que el criterio que tenemos que tener es que sea federal. Lo vamos a estar controlando también, señor Presidente. No queremos un criterio de discrecionalidad y arbitrariedad en el deporte. Y para finalizar, señor Presidente, gracias por los minutos que me dejó, porque muchos dejaron un poco más de minutos. Les pido una B, hablo una sola B. Gracias. Quiero decir que nuestra Constitución Nacional fija pauta muy precisa con respecto al presupuesto de gasto anual. Habla de lo equitativo, lo solidario, que priorice el desarrollo, la calidad de vida, la igualdad de oportunidades en todo el país. Y creo, señor Presidente, y agradeciéndole nuevamente, lamentablemente este proyecto que hoy estamos tratando está muy lejos de respetar estas pautas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.